En este vídeo vamos a intentar aclarar las dudas más frecuentes sobre el aceite lubricante de motor y entre ellas la más común, ¿qué aceite es mejor para mi moto? Para poder entenderlo debemos conocer primero cuáles son las funciones del aceite dentro del motor. Primero, evitar o disminuir el efecto del rozamiento entre piezas que tienen movimiento relativo. Esto se logra creando una capa o película de aceite que separa o suaviza a las superficies rugosas disminuyendo así el desgaste, la energía perdida por la fricción y el aumento de temperatura. Segundo, colaborar con el hermetismo entre el pistón y el cilindro llenando los espacios vacíos junto con los aros. Tercero, contribuir con la refrigeración del motor, tomando el calor de los puntos con mayor temperatura y disipándolo en las zonas de menor temperatura. Cuarto, mantener la limpieza del interior del motor, arrastrando consigo residuos de la combustión, impurezas que ingresan por la admisión y partículas propias del desgaste de las piezas. Quinto, proteger a los metales de la corrosión producida por ciertos agentes químicos provenientes de la combustión y la humedad. Como vemos, son muchas las características que debe cumplir el lubricante dentro del motor. De ahí la importancia de clasificarlos para elegir el adecuado para nuestra moto. Una de las clasificaciones más importantes y que más confusión genera es la de la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir, es decir, el rozamiento que tiene el aceite entre sus propias capas internas. No debemos confundir este concepto con el de densidad, que se refiere a una magnitud física totalmente distinta. Por ejemplo, si comparamos agua con aceite, el aceite tiene mayor viscosidad o es más espeso, ya que fluye de manera más lenta que el agua, pero el agua es más densa o más pesada si se quiere. Tampoco debemos confundir este concepto con la untuosidad, que es la capacidad de un elemento a adherirse a una superficie. Esta cualidad es importante también dado que cuando el motor está parado el lubricante tiende a escurrirse al fondo del cárter, quedando expuestas las superficies que sufrirán más en el próximo arranque. La normativa SAE, que es la Sociedad de Ingenieros de Automoción, clasifica los aceites según su viscosidad, asignando un número que mientras mayor sea, más viscosidad tiene el aceite. Un aceite SAE 40 es más viscoso que un aceite SAE 20, por lo que fluye con más facilidad. Tenemos que tener en cuenta que la viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura, es decir, el aceite se pone más líquido a mayor temperatura y más espeso cuando está baja. Los aceites multigrado están formados con un aceite base poco viscoso, al cual se le agregan aditivos que mejoran su viscosidad en caliente. El aceite base se lo nombra con una letra W, de winter o invierno, y la diferencia entre el grado frío, medido a menos 18 grados, y el grado en caliente, a 100 grados, se le llama índice de viscosidad. De esta manera, conocemos a los aceites multigrado como el 10W40, que se comporta como un aceite grado SAE 10 en frío y como un SAE 40 en caliente. Esto es importante, ya que durante el arranque y calentamiento del motor, sobre todo en lugares donde la temperatura es muy baja, un aceite muy viscoso tarda mucho tiempo en llegar a los lugares más alejados, quedando por más tiempo sin protección. Y en momentos donde la temperatura es alta, un aceite de baja viscosidad no genera la correcta protección, dado que la película de aceite es muy delgada. Junto con los aditivos que mejoran el índice de viscosidad, encontraremos también aditivos antioxidantes y anticorrosión, detergentes, dispersantes, emulgentes, antiespumantes, antidesgaste, de extrema presión, etc. Por ejemplo, los aditivos detergentes son los causantes de que el lubricante tome una coloración oscura, aunque hayamos hecho el cambio de aceite recientemente, ya que arrastran y mantienen en suspensión todas las partículas de carbón y suciedad, evitando que se peguen en las superficies internas. Podemos clasificar a los aceites según su método de fabricación en minerales y sintéticos. Los aceites de base mineral son obtenidos a través de procesos físicos de destilación del petróleo, mientras que los de base sintética se fabrican mediante procesos químicos de síntesis, lo que les permite tener un mejor desempeño con la variación de temperatura. Por ejemplo, no es posible obtener un aceite 10W50 usando un aceite mineral como base. Además, los aceites sintéticos presentan una mayor untuosidad, lo que genera mayor protección durante el arranque. La desventaja principal de los aceites sintéticos es su alto costo de fabricación y debido a esto se comercializan aceites semisintéticos, que es una mezcla de un aceite base sintético, por ejemplo SAE 10W, con uno mineral de viscosidad elevada, por ejemplo SAE 50. Otra clasificación importante a la hora de elegir un aceite es la regida por la norma API, que tiene en cuenta las prestaciones del lubricante y evoluciona con los años. Para motores de motos, estará expresada por una letra S, seguida de otra letra correspondiente al año de actualización. Podemos ver entonces que un aceite que cumple con la norma API SL, actualizada en 2004, cumple con más requisitos que uno con la API SJ, del año 2001. Por lo que se puede optar por un aceite que cumpla con una normativa más nueva que lo que el fabricante requiera, pero no una más antigua. Si especifica usar aceite SM, se puede colocar uno con API SN, pero no se debe poner SG. Esto es muy importante en las motos modernas que tienen convertidor catalítico en el caño de escape, porque puede acortar su vida útil. Por último, aparece también la norma HASO, Organización Japonesa de Estándares Automotrices, que nos habla de la compatibilidad del aceite con el embrague, asegurándonos que no genere problemas de patinaje. Encontraremos las normas HASO MA, MA1 y MA2 en orden ascendente en cuanto a mayor rendimiento y resistencia a la fricción se refiere. Es decir, si el fabricante recomienda MA1, se puede colocar un MA2, pero no al revés. Ahora, a lo que vinimos. ¿Qué aceite es mejor para mi moto? La respuesta es el que recomiende el fabricante. Quien diseñó el motor hizo pruebas hasta el cansancio, invirtió mucho dinero y rompió muchas unidades para determinar qué aceite es el más efectivo para todas las condiciones de uso. Respecto de marcas, cualquiera que cumpla las especificaciones requeridas, deberá asegurarnos la duración y desempeño del motor. Queda mucho a elección del usuario, sensaciones al manejar y experiencias pasadas. Y lo más importante a la hora de elegir qué aceite comprar, usar el criterio. Si el aceite representa un gran porcentaje del costo frente al valor de las reparaciones o del motor mismo, resulta más económico optar por un aceite de menor calidad y en 50.000 kilómetros reparar el motor completo. Y yéndonos al otro extremo, poner un aceite de baja calidad en un motor caro es un despropósito. También tener en cuenta que poner un aceite sintético en motos que no lo requieren puede producir que el embrague patine, aunque cumpla con las normas Hasso.